La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México lo está comparando con lo que sucedió en San Fernando hace ya algunos años. Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir, te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo. Que tenemos mucha información, mucha información. Aquí está la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No sé si quiera decir algo sobre esto, pero que tenemos mucha información. Estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías. Pero sí te aseguro algo, no es un San Fernando. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. Apúntele bien. Que no haya impunidad. Ah, y desde luego, que no va a haber impunidad. Eso sí. Y también la identificación de los cuerpos. Eso también. Amén. Amén. Amén.